Entrenando con gotica Hay que ponerle un pic Qué susto ¡Mira, rey yo! ¡Pero! ¡Atuto! ¡Atuto! ¡El atuto! ¡El te atuto! ¡Atuto! ¡El te atuto! ¡JJ te atuto! ¡Ay, Dios mío! ¡Chao, papito! ¡Pelaré! ¡Feliz día! ¡Caerás! ¡Atuto! ¡Caerás! ¡Atuto! ¡Casi me saca el corazón! ¡Atuto! ¡Otate te atuto! ¡Dios mío! ¡Te vamos a pegar un susto a ti! ¡Vas a venir entre todos! ¡Fabia, Lido! A partir de hoy, inicia el tuto. ¿A quién quieren más que a tu tetó? ¡Atuto! ¡Atuto! ¡Te voy a ver el corazóncito en mi vida! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ah, tío! ¡Mira tu celular! ¡Ah, tío! ¡Qué weeks! ¡Maricón! ¡No! No! ¡A tu taron! ¡Cuáles con nosotros! ¡Te atustaron! ¡Te atutaron! 25 de julio por telemundo sin senos si hay paraíso esta candela ojo ojo a tu toda hora tía a tu toda la nena bebé no la pidieron a la diablita ahí está la diablita a tu toda 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 ay no bebé no no lucia no mami a tu toda a tu toda a tu toda